Construyendo Ciudad Bogotá, región, en este recorrido, gobernación del departamento de Cundinamarca, Wilder Linares, el director de los deportes del municipio de Igualá. Igualá o Igualá B, ¿no? Es característico el municipio. ¿Me alegra saludarlo? ¿Cómo me le va? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Igualá, zona A y zona B, Igualá es un municipio atípico de Colombia, es el único municipio que está dividido en dos, como se lo dijo, zona A y zona B, sí señor. Hablemos de, en un municipio de, deberían quitarse las categorías porque es peyorativo, pero hay que decirlo desde esta categoría, ¿cómo se manejan los recursos en el tema del deporte? Los recursos en el municipio de Igualá, pues en el tema deportivo, como en todos los ámbitos, es bastante limitado estos recursos, entonces pues hay que apropiarlos de tal manera de que podamos cumplir a toda la comunidad con los diferentes eventos, porque pues en este momento manejo el deporte, manejo la cultura y manejo el turismo de mi municipio, entonces pues buscamos estabilizar de manera óptima los recursos, de tal manera que podamos realizar cada uno de nuestros encuentros deportivos, nuestros eventos culturales y los temas turísticos del municipio. O sea, cuando viene la capital de la república, va en deportes y queda en el mismo piso de Idecud, y ya le toca buscar este... En la misma sala, sí señor. En la misma sala, ahí para buscar los recursos, ¿no? Sí señor, es correcto, estamos hoy aquí en la gobernación de Cundinamarca, buscando recursos para nuestros juegos interveredales, son unos juegos interveredales donde albergamos a 1.200 deportistas el año pasado, esperamos que este año la edición participen más de 1.500 deportistas, y también obviamente estamos buscando los recursos para gestionar nuestra semana cultural, de que podamos hacer una semana cultural histórica, como hemos venido haciendo nuestro trabajo en el municipio de Igualá. ¿Se trabaja con los demás directores que están al frente de las otras de turismo también y de cultura de la provincia del Guavio? Sí señor, en el Guavio somos unidos para organizar nuestros encuentros, como lo digo nuevamente, culturales y deportivos, organizamos las fechas, nuestro cronograma, para que nosotros podamos participar en los municipios de ellos, y ellos nos puedan acompañar en nuestro municipio también, sí señor. ¿Qué se ha podido hacer en esta época donde hemos tenido estallido social, donde hemos tenido también el tema del COVID, y hemos tenido las protestas allí por el tema del peaje hacia el sector del Guavio? Sí señor, bueno, en el tema del COVID, iniciamos una campaña que se llamaba Quédate en Casa, donde hacíamos videos virtuales, donde hacíamos competencias virtuales, donde gracias a Dios nuestro municipio es una zona muy hermosa, de mucho paisaje, donde podemos respirar aire puro, y la invitación era a organizarnos por horas, por temporadas de familias, y poder salir a hacer deporte donde no tuviéramos contacto con ninguna persona. Hicimos competencias de atletismo de manera individual, todo manejado virtualmente, donde participaron 250 deportistas en el municipio, donde se les dio de manera responsable, y gracias a Dios no tuvimos ninguna consecuencia, uniformes, hidratación, y una muy buena premiación de manera todo individual. ¿Cuál ha sido la respuesta justamente de Indeportes, del IDQ hacia el municipio de Ubalá al tocar esas puertas? Indeportes ha sido muy amplio con nuestro municipio de Ubalá, la gobernación de Cundinamarca, la doctora Liliana Ramírez, el señor gobernador, nos han brindado un apoyo grande en cuanto al deporte, nos han dado dotación de bicicletas, nos han dado dotación de balones, petos, mallas, conos, uniformes, nos han dado, en este momento tenemos siete formadores en nuestro municipio, que nos apoyan en las zonas rurales, para cumplir las metas que se propusieron en el plan de desarrollo, sabemos que Ubalá tiene 57 veredas, como sabemos tenemos siete inspecciones, y dos de ellas que son, tres de ellas que son en la zona B, Mambita, San Pedro de Jagua y Soya, que son bastante lejos de nuestro casco urbano, y ahí también tenemos la presencia de Indeportes, el IDQ también nos ha colaborado, tenemos en este momento dos formadores, también nos han brindado el apoyo con dotación, pero pues si nos estamos buscando más el apoyo, y vamos a ver que conseguimos el día de hoy, y ojalá sean buenas noticias para la cultura y el turismo de nuestro municipio. Cerrando administración, ¿qué se puede esperar desde Cultura, Turismo y Deporte del municipio de Ubalá? Que si hemos hecho las cosas bien, nos esforzaremos el triper para que nuestro municipio, sigamos haciendo una administración histórica, como la ha hecho el señor alcalde, que es Plin Beltrán Urrego, que sin temor a equivocarme, ha sido la mejor administración en la historia del municipio de Ubalá, entonces tenemos esa tarea, esa es nuestra meta, que si hemos hecho algo bien, de todas maneras se pueden cometer algunos errores, tratar de corregirlos en los que nos queda de tiempo. ¿En el deporte qué se ha podido hacer? Ya me dijo lo de las escuelas, algo por destacar, ¿algún deportista, alguna disciplina? La persona que le está hablando, representó al municipio de Ubalá, en la prueba de velocidad, en Girardó, en los Juegos Comunales, gracias a Dios quedé campeón, fui a Cartagena, también saqué un buen resultado, estuvimos en el primer puesto, campeones nacionales en la prueba de relevos, en 100 metros quedé de séptimo, en 400 quedé de sexto, representando obviamente al departamento y a mi municipio, este año se hicieron ya los Juegos Comunales, y también fui el campeón, esperando a ver dónde son las sedes de los Juegos Nacionales este año. ¿Y lo más bonito de Ubalá qué es? Los paisajes, la gente, eso es lo más hermoso que tiene mi municipio. ¿Cuánto está costando la flota, el pasaje para ir hasta Ubalá? 30 mil pesos. ¿Está barato? Baratísimo, allá los esperamos en Ubalá. Hay que pasar por la cuchilla y seguir atravesando Páramo entonces. Allá tenemos todo tipo de clima, Páramo, tenemos también cultura llanera, entonces a Ubalá siempre bienvenidos. Listo, muy amable.